La sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla ha acogido la presentación de la quinta edición de la Carrera Rosa de la Mujer de los Palacios y Villafranca, que tendrá lugar el próximo 20 de marzo. Hasta Márquez de Parada se desplazaron, entre otros, la presidenta de la Asociación Carrera Rosa, Guadalupe Moreno, la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en los Palacios y Villafranca, Almudena Rivera, y las delegadas municipales de Igualdad, Carmen María Molina y de Deportes, Patricia Romera. Fueron recibidas por el presidente de la Asociación en Sevilla, Jesús Maza, quien se mostraba muy contento por poder retomar una cita solidaria que teñirá de rosa el pueblo de los Palacios y Villafranca el próximo día 20. Será, aseguró el presidente, un día de fiesta en la localidad. Por fin podemos celebrar el próximo 20 de marzo, este día de fiesta y este día de disfrute y este día de solidaridad en los Palacios. El día 20, gracias al esfuerzo de unas cuantas personas que seguro que están en la mente de todos, los Palacios se van a pintar de rosa, los Palacios Villafranca se van a pintar de rosa, y con un día festivo vamos a conseguir aportar algo de solidaridad a la gente que más nos necesita. Porque, como ustedes saben, el cáncer es igual para todo el mundo, sin embargo, no todos somos iguales ante el cáncer. Estamos haciendo una lucha muy importante desde esta asociación para tratar de apoyar a las personas que más están sufriendo. Iniciativas como la de los Palacios, la solidaridad que demuestra el municipio de los Palacios y Villafranca con esta carrera, el apoyo del ayuntamiento y, sobre todo, el apoyo de las personas que de manera completamente altruista y anónima se dejan la piel para conseguir que ese día sea un día grande, evidentemente es tremendamente agradecer por nuestra parte. En este sentido, se ha procedido a la firma del convenio de colaboración entre la Asociación Carrera Rosa de la Mujer y la Asociación Española contra el Cáncer, por el que todo lo que se recaude con las inscripciones de esta quinta edición de la cita solidaria, al igual que en ocasiones anteriores, se destinará a la Asociación para la Investigación de esta Enfermedad. La presidenta de la Asociación Carrera Rosa, Guadalupe Moreno, destacaba que con la rúbrica de este convenio se deja constancia del verdadero motivo por el que se pone en marcha esta importante cita con la solidaridad. Aquí, digamos, es donde se resume de verdad el porqué de la Carrera Rosa, que no es otro que hacer un donativo importante para la investigación del cáncer. Nos encantaría poder llegar a las 6.000 inscripciones del año anterior, pero bueno, nosotros estamos ahora mismo trabajando fuerte, estamos en plena promoción y campaña de nuestra carrera y vamos a intentar conseguir lo máximo posible. El encuentro ha servido también para hacer público el nombre de la persona que portará el dorsal cero en esta quinta carrera. Se trata precisamente de la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en los Palacios y Villafranca, Almudena Rivera. Este año y ya de aquí, bueno, pues la presento en nuestro dorsal cero, es Almudena Rivera y bueno, ella es la presidenta de la Junta Local de la Asociación del Cáncer en los Palacios. Es nuestro quinto año, es un año especial por muchas circunstancias y hemos decidido que ella tendría que ser la protagonista este año. Por su parte, Almudena Rivera se mostraba emocionada y muy agradecida con este gesto. Muy emocionada porque ya llevábamos cuatro carreras, yo soy presidenta de la Junta Local, siempre me meto en todos los aleos que pueda haber un poquito más y me dijeron, me informaron que iba a ser la dorsal cero y lo tengo que agradecer. Voy a copiar lo que ha dicho Guadalupe, que es que se inscriban muchas personas, no solamente mujeres, se pueden inscribir hombres también. Es la carrera rosa, vamos todos con camisetas rosas sin ningún problema y sí tiene que haber muchos participantes y muchos integrantes. Todo el beneficio por las inscripciones va destinado a la investigación contra el cáncer y eso es lo que hay que hacer día a día y no hay más remedio que hacerlo de esta forma. Nosotros en los palacios lo tenemos que saber muy bien porque es un pueblo que tiene bastantes afectados con el cáncer, todo tipo de edades, todo tipo de personas y entonces hay que hacer investigaciones y fomentarlas y es lo que hace ella. Es decir, se consigue un beneficio y ese beneficio se hace una donación a la Asociación Española contra el Cáncer para la investigación. La delegada municipal de Igualdad, Carmen María Molina, destacaba que el próximo 20 de marzo será en los palacios y Villafranca la fiesta de la solidaridad en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Por ello, confirmó, desde el ayuntamiento se hace un esfuerzo importante para colaborar con la Asociación Carrera Rosa de la Mujer. Se hace un esfuerzo importante en colaborar y ponernos a disposición de Guadalupe como presidenta de la Asociación Carrera Rosa y colaborar en todo lo que se pueda porque, como muy bien decía el presidente anteriormente, no todos somos iguales ante el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, más de 200 cánceres, solamente muchas veces percibimos los más latentes, los que se suelen dar más o en nuestro entorno, pero realmente cualquier persona puede tener ese contacto, pasar por la vera, no con un cáncer que sea quizás más mortal o que haga saltar más las alarmas, pero todos y todas tenemos que ser conscientes que en cualquier momento podemos padecer o tener en nuestro entorno a alguien que sufra esa enfermedad y de ahí la importancia de esa solidaridad para con esta carrera, con la participación, ya no solo haciendo un llamamiento a la ciudadanía palaciega, haciendo un llamamiento a toda la provincia de Sevilla, a los pueblos de alrededor, que nos consta que también quieren participar en esta carrera solidaria, de ahí la importancia de que esas inscripciones, que son además fáciles este año a través del código QR, que sea una marea que se extienda por todos los móviles que los tenemos siempre en mano y que se escanee ese código, que se ayude a las personas más mayores que tienen más dificultad con el pago a que puedan hacer esa inscripción online y que esa marea rosa que vamos a tener el día 20 de marzo de la fiesta de la solidaridad, pues se extienda también a todos los municipios de alrededor para que ese esfuerzo que hacemos desde la Asociación Carrera Rosa, desde el Ayuntamiento, se extienda, se multiplique y podamos llegar a ser un donativo lo más grande que se pueda destinado a la investigación contra el cáncer. Desde la Asociación Carrera Rosa de la Mujer se recuerda que el plazo de inscripciones para participar en esta quinta edición estará abierto hasta el próximo 6 de marzo. Se realizarán exclusivamente online y existe para ello un código QR que abre directamente el enlace para la inscripción.